Tocomadera es una empresa que se dedica a la reparación especializada de instrumentos de viento, madera y metal. Empresas culturales del IVEC nos ha apoyado dándonos la oportunidad de tener maquinaria, asesorías, promociones y cursos y herramientas. Nos han ayudado a guiar la empresa en una mejor dirección. La cultura es una base muy fuerte en nuestro estado. La cultura es una base muy fuerte en nuestro estado.